Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso El proceso de paz tan hermoso, cumple un año de su iniciación En un año ya avanzamos mucho, pues al menos nuestro presidente Tiene lejos a los delincuentes, cabecillas que mandan las FARC También ha sido muy provechoso, para los guerrilleros famosos Pues fue un año viviendo sabroso, sin zancudos y sin combatir Vimos la guerrillera holandesa, dejar el camuflado en la selva Y hoy desfila como en pasarela, en La Habana con mucho caché Solamente una duda ha quedado, del proceso que un año cumplió Si celebraran por separado, por la paz y por la reelección Celebremos con gusto señores, este día de placer tan dichoso Y esperemos por el bien de todos, que de algo sirva la excursión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!